¡Nunca muere! La sangre nunca muere La sangre nunca muere ¡Nunca muere! La sangre nunca muere ¡Nunca muere! La sangre nunca muere La sangre nunca muere ¡Nunca muere! Somos un campeón a las que viene un carro Mi papiña y yo Vamos para rato a 15 uno Llegan como 3 Yo tengo hermanos ¡Nunca muere! Tres de mis abuelos están durmiendo Para despertar, yo siempre lo recuerdo A dos de ellos A los pude ver, estaba lejos ¡No lo podía creer! También tengo tíos que pronto se fueron En toda su vida, contentos vivieron A todos los dificultos Yo los represento Porque su sangre de mí sigue viviendo ¡Nunca muere! 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 ¡Nunca muere!